Lestido, nacida en 1955, vivida por sus miradas que exploran y explotan en temáticas que duelen, que laten, que sueñan y que lastiman, como la vida. Lestido guarda del tiempo y el espacio íntimo, lo absorbe con pasmosa tranquilidad, la misma que la puede encontrar dentro de una cárcel de mujeres conviviendo con ellas por meses y reflejarlas en mujeres presas con sus hijos. Mostrar que un muro no detiene cuotas de felicidad y que el encierro del sistema es la crueldad misma. Adriana, o la negra Lestido, sabe de tacto y su olfato la lleva al zarpazo de un dedo, en sintonía con el iris para reflejar el dolor de siempre, como en la foto que muestra madre e hija con el pañuelo blanco de los jueves, de los jueves que resisten y resisten, y que dio vueltas al mundo. Diarios, revistas, agencias de noticias la tuvieron como fotoperiodista en una primera etapa. Nunca le esquivó al muerto, como cuando en plena dictadura iba y venía de aquí para allá y dar en el blanco de represores que impedían manifestaciones a golpes, cuando durante años lo hacían a picada y muerte. Algo que Adriana padeció en sus más internas cercanías. Sigue recorriendo la ciudad, el interior de las personas y el mundo. No le imutaron los premios ni las luces de neón. Adriana ilumina y oculta, bella y dura. Se pierde y se encuentra, incluso en alguna esquina de Buenos Aires, donde mientras mira, gatilla. Mientras escucha, imagina una forma. La que llegó a darle luz a tantas oscuridades o a ser opaco el brillo. Bueno, lamentablemente Adriana hoy ya tenía comprometida su presencia en la costa para dictar unos talleres, motivo por el cual no puede estar aquí, hoy con nosotras y nosotros, pero nos hizo llegar unas líneas que queríamos compartir con compañeras. Es una alegría infinita recibir esta distinción otorgada por compañeras de toda una vida de trabajo. Siento mucho no poder estar de cuerpo presente en estos momentos. Estoy coordinando un taller en la costa que estaba pautado desde hace mucho tiempo. De todas formas, aquí estoy. Un abrazo muy, muy fuerte, pero con mucho amor y gracias de corazón. Adriana. Bueno.